Ya se encuentra nuevamente sobre sus cuatro ruedas la camioneta que terminó volcada tras ser impactada por un vehículo compacto en el cruce de la avenida Juan Palomar y Arias y la calle Aldous Huxley. Por fortuna y a pesar de lo aparatoso no hubo personas lesionadas únicamente las complicaciones viales debido a que obstruyen el carril de extrema izquierda con dirección a la avenida Naciones Unidas. Continua informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Gracias.